Pues sí, aquí está con nosotros Sergio Gutiérrez, que es el secretario de organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues esperando ya las navidades. Esperando las navidades. Bueno, un día en el que hay muchas cosas que comentar y mucha actualidad. Le preguntaba, porque Sergio es diputado nacional en el Congreso, le preguntaba por la votación de los presupuestos. Pues claro, es hoy cuando salen adelante, o está previsto que salgan adelante. Me decía, claro, que usted ya ha votado telemáticamente. Sí, sí, ya con esto de la pandemia nos estamos haciendo digitales. A todo, para todo. Siempre decían que los diputados algo de digital llevábamos esto por nombramientos. Sí, sí, sí. Te entiendo, yo sé que también es lo que decía también. Pero en esta vez ya nos estamos haciendo digitales por banda ancha. Yo decía que ellos de la tecnología digital dicen panolitos al botoncito, con lo cual, con el dedito. O sea que, bueno, a ver, ayer, lo estábamos comentando antes de entrar en antena, estuvimos con el presidente de Castilla-La Mancha en la Casa del Hidalgo, de Alcázar de San Juan, donde se desarrollaron la entrega de los premios de iniciativa social de Castilla-La Mancha, que además vamos a hacer una serie de programas con los protagonistas, que verdaderamente un año tan duro como este merece muy mucho que se les escuche a ellos. Y le preguntaba por esto mismo, ¿no? Que hoy salen adelante los presupuestos y van a salir con los votos de Esquerra y de Bildu. Y la, en fin, el término que lo utilizaba yo, porque fue el primero que se me vino a la cabeza. No sé si esos son sapos que hay que tragar o no. Y él decía, bueno, con la sorna también que le caracteriza, dice generoso, me parece lo de sapos. No sé, ¿usted cómo lo ve? Que las cuentas al final salgan con los apoyos de Esquerra y de Bildu. Bueno, yo voy a empezar por el final, ¿no? Es decir, España necesita unos presupuestos y eso no lo niega nadie en un momento de pandemia sanitaria y de crisis económica fuerte. A mí que me hubiera gustado, me hubiera gustado que la gente, los partidos políticos, nos hubiéramos puesto de acuerdo en lo que necesita este país. Y yo creo que hay mucha responsabilidad por parte del gobierno, pero también por parte de los partidos de la oposición, con la necesidad de urgencia económica y de urgencia social, que está muy bien con nuestra gente. A mí me hubiera gustado un acuerdo mucho más transversal, que depende siempre de la voluntad de todos los agentes, es decir, no depende solo de uno ni de dos. Y no sé si era posible, o sea, empezó en verano hablando con el Partido Popular, con Ciudadanos, no sé si era posible o no. Lo que sí, que si no era posible un acuerdo, hubiera sido imprescindible que los partidos que son, o que aspiran a ser gobierno, facilitaran su tramitación. Y claro, no se puede tener reina. A mí me duele mucho cuando hemos visto un gobierno que, obviamente, yo creo que se ve a la legua que el Partido Socialista no está especialmente cómodo, teniendo que, muchas veces, mendigar apoyos, incluso para sacar al estado de alarma, no sé si recordáis, con partidos como Bidu o como Esquerra, porque los partidos, en teoría, en sentido de Estado, se ponen de perfil. A mí me duele mucho ver a un gobierno en una situación dramática de crisis sanitaria y económica tener que estar mendigando acuerdos como si, oye, esto fuera un año o más, o un año normal. Pues no lo es. Y yo lo digo también con la legitimidad, para mí tenerlo, Javier, de aquellos que se dejaron muchos tirones de piel dentro de su partido defendiendo la abstención a Rajoy. Oye, ¿por qué el Partido Popular...? Voy a preguntarlo al res. Si hoy Casado fuera el presidente, ¿qué estaría pidiendo al Partido Socialista? ¿Le estaría pidiendo la abstención mínima para sacar unos presupuestos generales del Estado? ¿O estaría mendigando también...? ¿Estaría pidiendo y exigiéndonos la abstención? Bueno, ya lo hicieron. Y el Partido Socialista entró con un debate muy duro, ¿eh? Que a algunos nos costó mucho internamente. ¿Por qué el Partido Popular, que hace dos años, tres, estaba exigiendo la abstención patriótica, hoy se pone de perfil? ¿Es que no es el mismo partido? Y en ese razonamiento, en ese sentido, por ejemplo, y ahora vamos a escuchar, le voy a poner un corte, creo que de esta misma mañana, de Carmen Picasso, de Ciudadanos. ¿La vía Ciudadanos el PSOE lo descarta? No, todo lo contrario, la he estado buscando. Es verdad que al final tenemos un problema en la nueva política, desde la nueva política, que vinieron a regenerar la democracia y lo único que ha sido, ha sido complicar más la política. Porque lo que se crean son vetos cruzados. Yo no entiendo por qué Podemos tiene que vetar a Ciudadanos o Ciudadanos tiene que vetar a otro partido. Es decir, aquí necesitemos hablar mucho más de las políticas y dejarnos de los vetos cruzados, al menos con los partidos que están dentro del cumplimiento estricto de la Constitución. Aquí yo oigo hablar al Partido Popular de no me siento si está este partido y otros partidos, no me siento si está Ciudadanos. Oye, pues el 85% de los españoles nos están votando a estos cuatro partidos políticos. Dejemos de fragmentar a la ciudadanía. Estamos en un momento muy delicado porque, claro, si a la crisis económica, a la crisis sanitaria, a los fallecidos, a las víctimas, le incorporamos crispación, ojo con el país que podemos estar creando, ¿eh? Y yo, como soy de lo que denominan algunos en la zona templada, yo sí que creo que tenemos que pensar más en lo que nos une. Yo, por ir aquí, veo palabras muy gruesas en Castilla-La Mancha, de unos y de otros. Pues, vamos, que más que calificar, descalifican cada vez que hablan. Y luego llegan, presentan enmiendas a los presupuestos generales de Castilla-La Mancha, de la Junta, y representan apenas el 4% de los presupuestos. Oye, pues no estaremos de acuerdo en el 96. El Partido Popular, que ha dicho que los presupuestos de PAGE son una ruina para la región, que son lo peor que han visto, no sé qué. Presentan las enmiendas y son apenas el 3 o el 4%. Oye, ¿por qué no dejamos la hipérbole, la exageración, el insulto, la descalificación, y empezamos a tejer por el centro, por la gente que realmente, por la moderación, poniendo encima de la mesa el 96% que nos une? Y dejar de, como digo, a un margen los radicalismos, y el hablar cada uno a sus afiliados, a sus militantes, porque al final no estamos haciendo país. Le voy a pedir, porque me he dado cuenta de que no los tiene, que se pongan los auriculares, mire, esos que tiene ahí, lo pueden chupar ahí, más que nada, porque le decía de esta misma mañana, para que pueda escuchar a Carmen Picasso, a la líder de Ciudadanos, que esta mañana hablaba de los presupuestos generales del Estado, de un centro penitenciario que iba hacia Cuenca, que finalmente no va o no tiene la partida registrada. Y decía esto, Carmen Picasso. ¿Y por qué se ha quedado? El partido del señor, el PSOE, rechazó, en parte porque rechazó esa mano tendida de Inés Arrimadas, que prefirió la mano de partidos separatistas radicales, incluidos los herederos. Lamentablemente tenemos que constatar que el PSOE está más cerca del TEC y que de los funcionarios de prisiones. Ciudadanos presenta esta enmienda, por favor, de los funcionarios de prisiones, y el PSOE, pues, prefiere acercar presos precisamente para conseguir ese apoyo de BILDU. Esto es la cruda realidad. ¿Qué tiene que decir a eso que dice Carmen Picasso? Bueno, es el ejemplo de lo que te comentaba antes, ¿no? Que muchas veces tenemos que optar por la hipérbole como para intentar llamar la atención. Yo creo que la gente nos demanda de la ciudadanía entrar más en el fondo que en los adjetivos. El diálogo, mire, yo siempre lo digo, la época con más largo plazo, con más visión, posiblemente con más profundidad en la que se pensó en la España de los próximos 40 o 50 años, fue la España del 78. Y había mucha más fragmentación política de la que había hoy. Y había muchos más rencores personales, posiblemente. Es decir, ahí se sentó gente que un año antes estaba en el exilio, con gente que estaba en el gobierno franquista. Y pusieron por encima de todo la necesidad específica del momento en el que vivía el país. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Dejemos de reclamar la transición, de defenderla. Y cumplamos lo que ellos también hicieron. Cumplamos también con esa voluntad. ¿Por qué la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres pudieron hacerla? Y nosotros tenemos que juntarnos en el adjetivo. ¿Por qué? Porque cada uno estamos mirando exclusivamente nuestro porcentaje de la tarta. Necesitamos movilizar a los nuestros. Es decir, el Partido Popular habla solo para mantener su 25%. El Ciudadanos para que no se les vaya más del 8%. Podemos para no bajar del 12%. Es decir, necesitan tener apretadas las filas. Y yo creo que es necesario romper esas barreras y empezar, como digo, dejar de utilizar esas palabras tan gruesas, tan dolorosas. Este partido ha sufrido en primera persona, usted me conoce perfectamente, muy dolorosamente, el terrorismo eterna. Hombre, dejemos de echarnos a la cara las cosas que nos duelen a todos. Una cosa, Sergio, más. Lo que apuntaba Juan Carlos, y por terminar ya con los presupuestos generales del Estado, hablamos de lo de la Junta y de la Universidad, que también me gustaría que oyes actualidad. Sobre el cuartel de Toledo. No sé si... Porque, bueno, aparte de la polémica de la ubicación, que se quiere usted pronunciar como toledano, porque usted es casi también TTV, Toledano toda la vida, sabe la polémica de Vega Baja, Penaleda, pero en fin. Aparte de ese asunto, si vienen o no presupuestados, y porque una de las cosas que la alcaldesa urgía en este ámbito era, bueno, tenemos una partida de, creo que eran 17 millones de euros, vamos a aprovecharla. Entonces, bueno, también ha habido cierta polémica en torno a ello, porque al final parece que no está la partida hasta 3-4 años vista. Al final, es normal que en las técnicas presupuestarias aparezcan cuando técnicamente, por ejemplo, no está clara ni siquiera la ubicación, pues es difícil asentar en un asiento contable la construcción de un cuartel, en este caso, que no está ni siquiera, no se puede decir ni siquiera dónde hay, donde no hay un proyecto realizado. Eso no significa que no esté el compromiso político. Y voy a poner un ejemplo, los presupuestos generales del Estado. Claro, a mí me llama mucho la atención lo digno que se pone el Partido Popular en Castilla-La Mancha cuando en 7 años no invirtieron absolutamente nada desde los gobiernos de Mariano Rajoy en nuestra tierra. Yo siempre les he dicho que me señalen con el dedo una sola gota de cemento. Por ejemplo, el otro día estaba yo en Talavera de la Reina, por no hablar solo de todo el mercado. Yo he pedido parlamentariamente los datos de contabilidad nacional de los 7 años de Rajoy. Se invirtieron en 7 años 600.000 euros en Talavera de la Reina, en la línea de tren de ferrocarril. En dos años, los gobiernos socialistas han invertido 20 millones de euros según datos de ejecución presupuestaria. Entonces, claro, que me vengan a decir aquellos que en 7 años invirtieron 600.000 euros, que el compromiso de los socialistas es menor cuando llevamos solo en Talavera de la Reina 20 millones de euros frente a 600.000, pues sinceramente, yo creo que más que declaraciones, la gente lo que quiere son hechos. Son hechos. Imagínense todo lo que nos puede quedar por delante de la legislatura para superar esa cifra. Por lo tanto, en la provincia de Toledo, está en el compromiso presupuestario, pues obviamente ya lo hemos visto, hoy conocemos el impulso que se está dando también a la línea de AVE Madrid-Extremadura, con la nueva estación que va a haber en Toledo, precisamente para conectar con Talavera, con Extremadura y más allá con Portugal. Conocemos el cuartel de la Guardia Civil, que obviamente hay que resolver los problemas de ubicación, sobrevenidos. Tenemos la conexión Ocaña-Tarancón para terminar la A40, el arreglo de la línea de ferrocarril. En definitiva, yo creo que más allá, como digo, de los problemas técnicos que puede haber a la hora de contabilizar una partida, los hechos de ejecución presupuestaria demuestran que donde antes se invertía un euro, ahora el gobierno socialista está invirtiendo al menos cinco. Hoy es, lo decía también al principio, hoy es, además usted ha estado muy vinculado, de hecho sus inicios son en el movimiento estudiantil, lo recuerdo, en sus albores, a la política se inició ahí, creo que recuerdo que en el sindicato de estudiantes, fue, ¿no? Más o menos, ¿no? En aquellos albores, o tenía 16, 17 años, no es que tenga muchos más ahora, pero bueno, en fin. Pero tenía más pelo. Pero, en fin, se empezó en el movimiento estudiantil, hoy son las elecciones a la Universidad de Castilla-La Mancha, hombre, si me dice usted a quién votaría, pues sería maravilloso, acollado o agarre, ¿qué cree usted que le hace falta a la UCLM? ¿Qué cree que, hombre, si me quiere decir a quién votaría o quién cree que va a ganar, pues mira, me da hasta un titular. Yo creo que los que tenemos representaciones institucionales, esas cosas no podremos hablar, cada uno tiene su preferido, pero a mí tampoco me gustaría escuchar al rector decir cuál sería su opción en unas elecciones autonómicas, ¿no? Por lo tanto, oye, yo creo que ahí tenemos que estar, cada uno en nuestro papel, y todos tenemos, todos tenemos obviamente nuestras preferencias. Yo, mire, yo es que siento la UCLM como mía, lo hemos dicho, no solo porque este partido fue el que la creó, frente a otros que ahora la defienden, pero siempre decían que era innecesaria, que podíamos seguir siendo una sucursal de la Complutense, también les pasó con el Hospital Universitario Aura de Toledo, que decían que bastaba con el Vicente de la Salud, bueno, hay algunos que se convierten en los más defensores de las cosas cuando están, pero nunca se incorporan a la pelea para conseguirlas. Bueno, pues yo la siento como mía, yo creo que la universidad es una muy buena universidad, como todavía tiene retos, y ahora hay unos retos primero demográficos, hay que ser una universidad mucho más atractiva para que la gente que hoy tiene unas capacidades de movilidad geográficas impresionantes, no solo en España, sino con otras universidades europeas, que está el espacio Erasmus, pues hay que hacerles confiar en su universidad, en los títulos, en las capacidades luego de conexión con el mercado laboral, en la capacidad de investigación, por lo tanto, primero hay que, yo creo que la universidad tiene que ser la gran aposta de no solo de la cohesión social o territorial, que ya lo es, sino también del impulso económico y de la transformación que necesita Castilla-La Mancha, hay que hacerle mucha más vinculación con la investigación, con la innovación, con más conexión con las otras universidades europeas, y yo creo que está en un buen punto de salida para tener durante los próximos 10, 15 años esa gran explosión, de lo que puede ser nuestra UCLM. Bueno, ¿podremos juntarnos esta Navidad con la familia o no? Escuchas también al vicepresidente Guijarro en Guadalajara decir que Castilla-La Mancha apoyará lo que haya salido, evidentemente, del Consejo Interterritorial de Salud, y que incluso a lo mejor será algo más restrictivo, más restrictivo en el sentido de que cuando se levantarán a manos será 24, 25, 31 y 1, para permitir el reencuentro familiar. Y el presidente de la Junta decía también que probablemente, pues a la hora incluso de esos 10 que se puedan juntar, que se puede ser permisivo en tanto que una reunión familiar se va a estar hacia otro punto. Es decir, se le puede seguir el hilo al rastreo precisamente por la capacidad de rastreo que tiene la comunidad autónoma, con los rastreadores que se han formado aquí y los militares que han venido de fuera. Al final, ¿cómo va a quedar todo esto? Porque esto va a ser un poco yo creo que al final, no sé qué impresión tiene usted, Sergio, pero yo creo que al final será un poco más sentido común de las personas porque tampoco puede poner un guardia civil detrás de cada persona. Es que esto se trata de sentido común y de responsabilidad individual. Y claro, las normas todas, no solo las de COVID, las de tráfico, todas, siempre hay que ponerle un ingrediente adicional de sentido común porque no funciona. Yo creo que esto se trata de hacer algo muy difícil, que es compatibilizar las ganas que tenemos todos de estar con los nuestros después de un año muy difícil en épocas muy señaladas con mantener la seguridad colectiva. Y eso pasa exclusivamente por la responsabilidad individual. Yo creo que aquí se pueden interpretar las normas de dos maneras. O como se permiten hasta 10, es decir, voy cada 3 horas cambiando de grupo de 10, entonces la liaremos. O como se permiten grupos de 10, pues estoy más o menos con un grupo estable de 10, 20 personas como máximo para facilitar si hay un contagio la capacidad de rastro y por lo tanto la capacidad de arrinconar al virus. Yo creo que se trata de lo segundo. Se trata de, obviamente, permitir que en estas fechas tan señaladas no haya una depresión colectiva y que haya cierto movimiento con que tampoco se nos descontrole el virus. Y entre las dos opciones, pues hombre, yo prefiero eso, la de dar confianza en la gente. Yo confío mucho siempre en la inmensa mayoría. El problema es que, claro, con una inmensa minoría en este caso nos hace mucho daño. Y por lo tanto, yo apuesto precisamente por eso, por interpretar la norma, pero siempre de la manera más restrictiva posible en ese sentido desde el punto de vista de más precaución. Claro, claro. Bueno, nos queda nada. Tres minutos o dos minutos y medio para llegar a la una y voy casi a enlazar un poco por el principio. Pero viniendo ya aquí a los presupuestos de Castilla-La Mancha, ustedes han tenido capacidad de interlocución con Ciudadanos, aunque luego, bueno, pues hemos escuchado antes a su líder, que bueno, la crítica, pero venía más por el ámbito nacional que por el ámbito regional. Aquí en Castilla-La Mancha, sin embargo, no ha sido posible el acuerdo con el PP de Castilla-La Mancha, al menos de momento. Al menos de momento. Nunca lo ha sido. Nunca se han puesto a tiro y no lo quiero decir. Es decir, solo llamaron a la puerta para ponerle sueldo a Paco Nuñez, y facilitaron la permanencia de Paje. ¿Y cree que será posible algún tipo de acuerdo con el PP? Por ejemplo, en la mesa del agua ha habido algo, al menos alguna intenta cordial que ha podido salir. Con lo cual, bueno, no hay que abandonar toda esperanza, como diría el Dante, a las puertas del infierno. Sí, sí. Nosotros lo hemos ofrecido 20 veces. Lo que pasa es que no se puede pactar sobre lo imposible. Claro, cuando tú coges y dices, oye, los márgenes del presupuesto son los que son. Entonces, si alguien viene como poniendo líneas rojas, el pactar por 7 veces el dinero que tiene Castilla-La Mancha para un año, pues, hombre, es imposible. Es decir, hay que ser serios. Entonces, claro, hay dos maneras. Nosotros ya, yo ya llevo varios años en política, como pasa, a ver, cuando un grupo político quiere pactar o no. Cuando tú vas a, te acercas a la mesa de negociación con condiciones que no son cumplibles, pues, obviamente, lo que estás es hablando para la galería, quedar bien con todo el mundo, pero, obviamente, no buscas el acuerdo. Y yo creo que el Partido Popular ha estado buscando durante toda esta pandemia eso, aprovecharse de las dificultades para intentar erosionar el gobierno y decrecer electoralmente. Lo ha hecho siempre. Es decir, mire, nosotros hemos obtenido un Partido Popular que empezó echando la culpa a paje de los fallecidos, que siguió echando la culpa como si Castilla-La Mancha fuera una isla en la que solo aquí faltara material, en la que solo aquí hubiera sanitarios con problemas, en la que aquí solo hubiera presión hospitalaria, siguió aprovechándose de la vuelta al cole. Yo todavía no he visto al Partido Popular reconocer que la vuelta al cole ha sido ejemplar. Luego con la vendimia, todavía no lo he escuchado decir al Partido Popular que hemos tenido una vendimia ejemplar y por lo tanto lo que yo le pido al Partido Popular es que déje en este caso la confrontación, que se acerque de buena fe a trabajar con aquellos que queremos recuperar económicamente Castilla-La Mancha, protegerla sanitariamente y crear ayudas sociales. Bueno, nos seguiríamos aquí hablando hasta la una y media o las dos, pero es que llega el boletín. Tenemos que continuar. Le deseo lo mejor, Sergio, y nos seguiremos encontrando. Seguramente, queda mucha tela que cortar. Así que un fuerte abrazo, Sergio, gracias. Paula, llegamos a la una noticias. Gracias.